Hasta el próximo 14 de enero podemos ver en esta Biblioteca Pública del Estado esta exposición óleos sobre lienzo con trazos curvilíneos o varados que son el fiel reflejo de los valores cristianos de su autor, un antiguo profesor de la Escuela de Artes Pedro Almodóvar de Ciudad Real. Los trazos curvilíneos y las continuas alegorías a la unión y la fraternidad de los seres humanos bajo el nexo de una inspiración cristiana se pueden ver hasta el próximo 14 de enero en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real. Su autor es José Antonio Castro, un antiguo profesor jubilado de la Escuela de Artes Pedro Almodóvar. He seleccionado 12 artículos de mi propio credo, de mi propia fe, entonces coincide con mis creencias religiosas y mis creencias humanas en las personas. Son óleos sobre tabla, con poca materia y pintados a semejanza de como se hubiera hecho en época renacentista. Trazos curvilíneos o varados que refuerzan la sensación de comunión y unidad que pretende transmitir el pintor. Valores tan cotidianos como que no falte, por ejemplo, que no falte el pan a nadie, es un derecho que tenemos, no falte el pan, que no nos falte la libertad, que se hay que ganársela, pues que podamos compartir todo sin enfrentamientos, como te he dicho antes. Hablo del perdón y ahí entran mis creencias religiosas. Yo no concibo un dios castigador que nos ha demonizado muchas veces de pequeñitos y tal, sino un dios padre, un dios que nos acoge. Aquellos que deseen contemplarla deberán tener en cuenta que el horario reducido de la biblioteca finaliza con las navidades y que también podrán hacerlo por la tarde. ¡Gracias!